Hasta al camino menos indicado podemos extraerle un poco de arte. La memoria de los hombres es mi canción, yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse, nunca perseguir la gloria. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay caminos, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay caminos, solo estelas en la mar.